¡Aquí hay pasajeros, eh! Pues estoy aquí, si lo avientas, porque tú te metiste. Si te metiste, vienes bien cerrada. Vienes muy cerrada. Sí, pero no solo viene el chofer. Por eso. ¿Ya con eso ya le vas allá, eh? Sí, sí. Estás muy mal. ¿Tú hubieras esperado tu seguro nada más? Porque venimos aquí arriba. Pero luego deshacen las aves y están de ojento. Porque estamos aquí arriba. ¡Echale, tu puta madre! ¡Cállene, pendeja, pa' mané! ¡Cállene! ¡Cállene! ¡Abrésele, parruya! ¡Abrésele, parruya! Aquí en como un forno, no es que la señora está muy loca. Ya me rompieron el parabrisas, los enviadores. Todo, está muy intenso aquí. Lo que pasa es que la señora se metió. Pues ahora sí que se metió y yo le pegué. Ahora sí que está haciendo las cosas, pero la señora pues sí me rompió todo, ¿no? ¿Qué? No, no hay ninguna oportunidad. ¡Cállene! 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 ¡ Aguantándate! ¡Cállene! Díaz a Andrés a Susannul A los tenemos que ver... ¡Con petón! ¡Qué mal están, eh! ¡De veras!